¿Por qué no soy? Soy un hombre más, te digo adiós, no me ames ya, por ti yo quise dar mi vida y más. Te quise dar, pero no te pude amar, ya no sé qué decir. Mis labios se han negado a consentir, los besos que tú buscas solo en mí. Caricias que no puedo compartir, no te puedo mentir. Te abrazo y no te siento junto a mí, tan cerca y tan distante yo de ti. Qué triste destrozar tu vida así, sé que vas a llorar, pero es que yo no soy un hombre más, prefiero confesarte la verdad y no seguir comiendo de tu pan. Amar como tú me amas es soñar y la vida es una eterna realidad. Amar como tú me amas es soñar y la vida. Amar como tú me amas es soñar y la vida. Amar como tú me amas es soñar y la vida. Amar como tú me amas es soñar y la vida. Por ti yo quise dar mi vida y más. Te quise dar, pero no te pude amar, ya no sé qué decir. Mis labios se han negado a consentir, los besos que tú buscas solo en mí. Caricias que no puedo compartir, no te puedo mentir. Te abrazo y no te siento junto a mí, tan cerca y tan distante yo de ti. Qué triste destrozar tu vida así. Sé que vas a llorar, pero es que yo no soy un hombre más. Prefiero confesarte la verdad y no seguir comiendo de tu pan. Ya no sé qué decir, mis labios se han negado a consentir, los besos que tú buscas solo en mí. Caricias que no puedo compartir, no te puedo mentir. Te abrazo y no te siento junto a mí, tan cerca y tan distante yo de ti. felicidad te estese. Así estáis. Sí, y recóloch la verdad.